Bueno, la conclusión de los futbolísticos me dejó tranquilo, es que el equipo está aprendiendo a competir en esa clase de partido. Antes de comenzar el partido, lo primero que yo le manifestaba a ellos es que este era, no solamente era millonario, era Colombia. Y teníamos que jugar como un partido de esos de finales, de puntos. Y me parece que lo entendieron, lo entendieron y me gustó mucho que se respetó el rival por la trayectoria que tiene, pero en la cancha siempre manifiesto de que en la cancha no se respeta a nadie. Ellos tienen que hacer su trabajo e hicieron un trabajo serio. Un trabajo serio, un trabajo de un equipo que salió a proponer, que salió a ganar. Y bueno, a nosotros también nos sirvió mucho porque enfrentamos a un gran equipo de talla internacional. Adelante Daniel, compañeros. Profe, usted en una época en la que no estuvo dirigiendo, pudo hacer un muy buen perípolo por el fútbol europeo para adquirir nuevos aprendizajes. Y ahora se le da esta chance de enfrentar a un equipo europeo. Conforme avanzaba el primer tiempo, ¿qué le daba el juego? ¿Cómo veía compitiendo a millonarios? ¿Velocidad, ritmo, intensidad del rival comparada con cómo había planteado usted su partido? ¿Qué lectura estaba teniendo? Daniel, un abrazo también para ti. Nosotros siempre vivíamos, o siempre nos damos cuenta, Daniel, que el fútbol europeo, el inglés, las presiones que hace no las hacen como de pronto muy a fondo. No arriesgan mucho, intentan mucho tapar los pasillos centrales. Y nosotros una de las tareas que nos propusimos ayer en el partido era esa. Vamos a arriesgar un poco más. No vamos a estar solamente pendiente a los pasillos centrales, sino tapar también los extremos, cuidar los extremos, ir hacia el arquero. Me parece que en esa presión alta que hicimos, la hicimos bien. También nos habíamos dado cuenta que el inicio del juego, que hacen muchas veces, y lo están haciendo muchos equipos en Colombia también, hacen un inicio del juego de pronto con cinco, seis, siete pases cercanos. Y nosotros manifestamos, o estamos haciendo durante el torneo también en Colombia, que nosotros, y yo les digo a ellos, el inicio del juego mío no es para que se vea bonito. El inicio del juego mío simplemente lo hago para que atraer rivales e ir pasando líneas de pases, simplemente, no para que se vea bonito. No me gustan tres, cuatro, cinco pases hacia el arquero, o cinco o seis pases cercanos, no. Dos, tres pases cercanos, un lejano. Bueno, eso ayer lo hacíamos, indudablemente que en todas no ganábamos, porque ese era un equipo muy alto, muy, muy espigado, muy físico, y a veces perdíamos en el juego aéreo, pero en los rebotes siempre estábamos bien parados. Entonces yo creo que esa era una de las formas de pronto como se planteó el partido. Y la otra era tener la tranquilidad y la paciencia y llevarle mucho el balón a los costados, porque lo que te decía anteriormente, es un equipo que los costados los regalan, no los marcan mucho, sino hacen la presión en zona media nada más, por fuego interior. Y nosotros ayer llevamos el balón mucho, mucho a los costados, y yo creo que una de las claves del partido fue esa, no desesperando con el balón y darle mucha circulación. Pues a mí me gustó mis horarios, aunque sigo creyendo que la nómina es cortica, y que al profe le han quitado gente que necesitan reemplazar. Y se están haciendo los locos con eso, y bueno, vamos a ver qué pasa. En la rueda de prensa, el profe Rafa Benítez decía, a mí me gustó ese pelado Ginás y a mí me gustó Román. Y yo digo, en la rueda de prensa de Gamero, al final, ¿qué fue lo que más le gustó del equipo europeo que estaba enfrentando? Porque seguramente algo le llamó la atención. Melisa, un abrazo también para ti. Hombre, a mí me encanta a veces, muchas veces, ese juego físico, ese equipo físico que ellos tienen. Yo lo veía que hacían cambios de frente y eran perfectos. Eso nosotros también lo tenemos que aprender y mejorar mucho. La velocidad, veía nosotros, había un riesgo que estábamos corriendo, y nosotros sabíamos que lo estábamos corriendo, pero lo planteamos bien. Que era parar el equipo en mitad de cancha y que ellos tienen mucho juego directo. Y supimos sortear eso. Vemos cómo saben caer a los espacios muertos, cómo saben caer a esas zonas muertas que llaman ellos allá, a las espaldas de los centrales. Saben caer muy bien. Y a mí me llamaba la atención eso, la precisión y el control de balón que ellos tenían. Bien, todo eso nosotros intentamos también mejorarlo poco a poco, pero para nadie es un secreto que ese fútbol inglés es un juego directo, directo y de mucha precisión. Yo creo que ese fue lo que más me gustó de ese equipo ayer. Bien. Juli. Profe, un abrazo. Yo me quiero devolver un poquito a lo que le mencionaba Melisa, que usted apenas sonreía cuando la escuchaba, sobre el tema de la plantilla y sobre el tema de los refuerzos. Porque Millonarios construyó desde su llegada un equipo muy sólido, le permitió llegar a la final, el campeonato anterior, pero ha perdido hombres como Cliver Moreno por la lesión, el Chicho Arango que se va, ahora Emerson Rivaldo Rodríguez, que se pierde también una porción grande del campeonato. ¿Usted está tranquilo con lo que tiene? ¿O no le parece que Millonarios debería, de pronto, hablo de Millonarios como institución, como equipo, traerle a usted más herramientas para que ese proceso que ha mostrado tan buenas cosas siga por ese camino? Bueno, Juli, yo siempre he dicho, siempre he dicho, que nosotros técnicos nunca vamos a decir que es que no hace falta. Nunca, nunca. Todo es jugador y si es bueno puede llegar a cualquier equipo. Y Millonarios no puede ser la excepción. Yo lo que simplemente, simplemente me enfoco mucho es que hay que estar mucho más, mucho más, darle más importancia a lo que tenemos. Hoy en día ya llevamos dos fechas en el fútbol colombiano, faltan 18 porque son 20 fechas, y nosotros, indudablemente que se ha movido, la Junta Directiva se ha movido, nosotros y los scouters que tenemos nosotros nos hemos movido, mirar qué podemos traer, pero pensemos, pensemos que es que no es fácil venir a traer un jugador ahora. Si es colombiano, tiene que ser un jugador. Yo digo esto, Melisa, si es un jugador colombiano, tiene que ser que no esté jugando hoy, hoy que no esté jugando, porque ningún colombiano que esté jugando, que tenga una nómina, va a salir para venir a Millonarios, no. Tiene que ser un jugador que no esté jugando. Si es un extranjero, esperar a que se acomode al equipo. Pero repito, las puertas no están cerradas, las puertas no están cerradas. Nosotros estamos viendo posibilidades, estamos mirando, y si vemos la posibilidad de traer de pronto un jugador, porque por la parte económica que sea buena para el equipo, que sea un jugador que nosotros sepamos que se va a adaptar a lo que nosotros queremos, pues bienvenido sea. Pero al margen de eso, Meli, yo pienso que nosotros, hoy por ejemplo nosotros, a mí mucho el semestre pasado me decían, ¿por qué no juega Mujica? Hombre, yo le decía, la respuesta mía de todo el mundo era, ¿cómo va a jugar Mujica si está Arango? Hoy no está Arango, está jugando Mujica. Y me parece que ha sido un jugador importante, importante en estas dos fechas. Y también me ha gustado mucho el trabajo de Ruiz, cuando juega por ahí, por el interior. Entonces, ahí vamos consolidando un puesto de pronto que, si para nadie hubo un secreto, que era un puesto muy importante para nosotros del semestre pasado. Y en la parte, en el extremo derecho, sabemos lo que es Rodríguez, sabemos la importancia que le da Rodríguez al equipo, pero repito, por ejemplo, ayer ese muchacho Regifo me gustó mucho, me gustó, me encantó. Hay cosas para corregir, hay cosas para mejorar. Y después que entró guerra, entonces me dan esa tranquilidad de pronto de que, voy a pensar, voy a pensar en esto, voy a darle la oportunidad a esto, voy a seguir trabajando los gestos. Pero lo que sí te digo, si vemos, si vemos la posibilidad de que tengamos de pronto un jugador que nosotros sepamos que nos puede dar y que esté acorde a lo que sea para Millonario, pues se va a hacer. Nosotros hoy en día tenemos casi que 23, 24 jugadores inscritos, porque tenemos una camada de jugadores que son de la sub-20 y que pueden ser inscritos en la sub-20. Entonces ahí nosotros no tenemos problema. Pero indudablemente que no, créanme que esto no es que ya Millonario cerró el siglo contrativo, no, no. Si conseguimos un jugador apto para nosotros, pues lo vamos a traer. Alberto, el mejor refuerzo que te ha llegado es Andrés Felipe Román. Indudablemente, Iván, indudablemente. Ese regreso de Andrés Felipe nos abre muchas cosas. Acuérdense que Andrés Felipe cuando comenzó a jugar, jugó de extremo. Ese es un, como dice uno, una posibilidad, el día de mañana también lo podemos tener, porque él era extremo. Uno siempre piensa, si de ahí donde está, arranca en la forma que arranca con esa potencia, yo creo que de extremo también puede haber una posibilidad. Pero hasta ahora lo tenemos ahí porque yo quiero que se consolide ahí del lateral derecho. Entonces yo, y los otros refuerzos, Iván, como dices tú, mucho más lo que no tuvieron en la final, hombre, la recuperación de jugadores, de COVID, de lesionados. Hoy en día el único lesionado que tenemos a, hoy en día el único jugador lesionado que tenemos es a Cliver. y ahí, ahí en esa posición, si de pronto no conseguimos un jugador importante para ir, ahí tenemos en esa posición, muchachos, Díguer, Victoria, que a mí me encanta, lo he visto, me ha apasionado su dinámica, su fútbol, su manera de jugar. Paredes es un extremo, ese es un extremo que a mí me gusta, un extremo de potencia, es un extremo veloz. Ojo te digo, yo, aquí nosotros estamos, le estamos dando la oportunidad a esos jugadores que están haciendo mérito y hoy los que están han hecho mérito. Yo, ahí hay otro muchacho también, un muchacho Cortés, que es un volante 10, año 2003 y me parece un excelente jugador desde el año pasado lo estoy viendo, desde el año pasado lo tengo ahí. Entonces son, ahí, ahí el, 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 la clave de esto es que ellos sepan, sepan que están en una institución grande, que ellos sepan que están en una institución, que esta institución tiene que salir a ganar los partidos. Entonces, yo creo que en eso, en eso van ganando ellos. Perfecto. Bueno, José, regreso con usted agradeciéndole obviamente esta posibilidad de tener al entrenador de los millonarios y para que cierre la nota, José, muchas gracias. No, por favor, solo una cosa, profe, los compañeros preguntaban sobre el estado físico de Vega. Tiene una molestia, una molestia en la rodilla por un golpe, no es nada grave, vamos a mirar para el partido mañana, volvemos a entrenar nuevamente en la mañana y miraremos para ver cómo está. Igualmente, ahí tenemos a García también que puede hacer esa posición, no vamos a arriesgar un jugador. Lo mismo pasó con Valencia, Jader, ayer no jugó porque durante el calentamiento tuvo un golpe en el tobillo y no quisimos arriesgar, pero son jugadores que creo que no tienen nada grave, nada grave. Perfecto, profe, muchísimas gracias por su tiempo y gracias a César, al jefe de prensa de Millonarios muy profesional, muchas gracias. Daniel, regresamos con ustedes y seguiremos aquí en la cobertura de la Florida Cup. Esta noche llega Atlético Nacional, próximo miércoles, clásico colombiano aquí en Orlando. Gracias.